Por primera vez desde que comenzó la pandemia, una batalla musical entretuvo al público en la favela ciudad Gigi Teus. En el evento realizado en un bar local la noche del miércoles, participaron 10 raperos. Docenas de fanáticos les aplaudían y vitoreaban. Era una señal de un regreso gradual a la normalidad luego de casi dos años de restricciones impuestas por las autoridades para tratar de frenar la propagación del COVID-19. La pandemia llegó y tuvimos que detenernos, dijo el organizador del evento. Detuvo nuestros planes y esperanzas, pero tuvimos que detenernos para ser responsables. Ahora estamos de regreso. Los ganadores de estas batallas usualmente ganan un cupón para una pizza del restaurante de al lado. Los participantes dicen que estos eventos les permiten expresarse y compartir con la comunidad los desafíos que enfrentan, así como la esperanza para un mejor futuro. Mientras más jóvenes se conecten al arte, más jóvenes se conecten a la cultura, menos jóvenes se involucrarán en el crimen, dijo este joven. Y que independiente de todo, yo no voy a me rendir. Rosalba Ruiz, asociado de Francia. ¡Muy, que amassó, manio! ¡Famila, ¿te hay alguien en la casa ahí?